tú sabes dónde está el carrito ese que está allá de la luz ya bueno a dos cuadras más y en todas las esquinas está el parque ese es la que había otra ah listo mi amor gracias ahora si vienen los chidos la perilla ese que está por acá tu pregunta la perilla es de veneca veneca el barbón ya dice peruquería los parquecitos por lo que todo bien todo bien mi hermanito papi una preguntita cuánto me cobras de aquí al centro pa al centro también hermano y piqui placa vale está mi hermanito bueno luego una moto ahí te llevan eso lo que pueden cobrar son como 10 barras ¡Heyja! Todo bien gracias Aide Gracias a mi hermanito agua NO 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 Buena compa, esta con mio disculpe vale Mi hermano Mi hermano una preguntita si no que hay una hoja de vida para donde queda la empresa esa vale No papi esto es para acá mi hermano tu hay que subir por aquí y agarra para dejar esto agarra la loma ya Bueno yo con una moto ahí me voy entonces Gracias hermano todo bien ¡Pero que ha pasado! ¡Pero que ha pasado! Season 5 roma 정ul suck ?", Che équipe ¿Todo bien? Si Papi una pregunta Listen ca una barbería por aqui cerca Este barriere hermano tu sabe la barriere que esta por aca tu pregunta alberia es de veneca, veneca el balbón, ya, dice perucaria los parquecitos, ya, vale el veneca, pregunta por el veneca el balbón, ya cayó, ya cayó. Buenas tardes, buenas tardes amigo, amiga, una preguntita mi amor, es que estoy como perdido, a donde queda el parque de las gaviotas, mierda papá, ya te pasaste, tú daste la indicación porque ya, pero estoy ocupadita y tú no puedo decir, vene, tú sabes donde está el carrito ese que está allá de la luz, ya, bueno, a dos cuadras más y en toda la esquina, estos parques de las gaviotas, ah, listo mi amor, gracias, ahora si vienen los chidos. ¡Ah, para hoy! 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 ¡Ah, para hoy!